Hola, soy Paulina Olivas, represento el Colegio de Bachilleres del Tantel Número 8 Turno Despertino en el concurso Mis Bachilleres 2012. Mi talento es cantar, porque creo que la música sensibiliza al ser humano y te hace querer ser mejor persona en muchos aspectos. Quiero ser Mis Bachilleres porque tengo la iniciativa para crear una mejor sociedad, además que soy capaz de hacerlo. Quiero estudiar Ciencias de la Comunicación porque es la base para todo y una herramienta fundamental en la vida. Con ella pedimos lo que queremos y expresamos lo que se quiere.